Damaso López Núñez alias el licenciado desapareció del buscador de presos del Buró Federal Penitenciario de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses indicaban que el ex compadre del Chapo Guzmán se encontraba preso en la penitenciaria Canaán de Seguridad Mínima, ubicada en Pensilvania. Sin embargo Randile Giamuso, vocero del Buró Federal Penitenciario de Estados Unidos le confirmó a Univision Noticias que el licenciado de 55 años de edad ya no se encontraba en prisión, misma en la que supuestamente estaría hasta preso 12 años, ello a pesar de haber sido sentenciado el 30 de noviembre del 2018 a cadena perpetua. El Buró no explicó por qué ocurrió este cambio, cuál es la situación legal de López Núñez, en donde se encuentra, cuando fue liberado o transferido, ni que agencia gubernamental habría tomado su custodia. El mismo medio señaló que una razón que no se especifica, documentos judiciales indican que el licenciado estuvo bajo custodia del cuerpo de alguaciles de los Estados Unidos, en una instalación local, desde el 7 de febrero al 6 de marzo del 2020. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tampoco emitió una declaración respecto a si habían reducido la condena a el licenciado, por lo que ahora diversos medios de comunicación sugieren que el licenciado fue liberado bajo protección. El 7 de febrero del 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que el licenciado rindiera testimonio durante el juicio de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Además, las fiscalías de Washington y Virginia recomendaron a la Corte del Distrito Este de Virginia la reclasificación de la condena a cadena perpetua de López Núñez por narcotráfico, que era de al menos 15 años de prisión. El semanario Z Tijuana informó que la audiencia de López Núñez de ese mismo día, que duró más de tres horas, fue llevada a cabo a puerta cerrada en la Corte del Distrito Este de Virginia, a petición de ambas fiscalías, debido a la sensibilidad de los datos que habrían de discutirse. Además, los documentos que sustentaban la petición de reclasificación de sentencia y que detallan la forma en que el licenciado colaboró con las autoridades estadounidenses, también fueron sellados, por lo que quedarán clasificados hasta una nueva orden judicial en sentido contrario. Según con personas presentes al interior de la sala del Tribunal Federal, el gobierno estadounidense calificó a el licenciado como un reo modelo, cuya colaboración fue clave y fiable, no sólo para procesar exitosamente al Chapo Guzmán, su ex socio y compadre, sino para abrir nuevas líneas de investigación en torno a las actividades del cártel de Sinaloa. Como se recordará, el licenciado fue uno de los principales testigos en el juicio contra Guzmán Noera, de quien llegó a ser lugarteniente y mano derecha. A finales de noviembre de 2018, y tras un pacto entre la Fiscalía y la Defensa, López Núñez fue sentenciado a cadena perpetua tras declararse culpable por tráfico de cocaína. La petición de la Fiscalía de una reducción de condena para el licenciado apuntaría que la cooperación con el gobierno de Estados Unidos habría concluido de forma satisfactoria con la información obtenida, y por tanto, pediría una menor sentencia para el capo sinaloense. Damasón López Núñez testificó en tres ocasiones durante el juicio del Chapo en la Corte de Nueva York, una de las cuales aseguró que los hijos de Guzmán Noera mandaron a matar al periodista mexicano Javier Valdés Cárdenas, porque éste insistió en publicar una entrevista contra su voluntad. En otra audiencia, el licenciado aseguró que Emma Coronel, esposa del Chapo, coordinó en 2015, actuando como mensajera en la fuga del Chapo del Altiplano. El licenciado reconoció haber sido miembro del cártel de Sinaloa por más de 15 años, además de ser uno de los líderes de dicho grupo criminal. La relación entre el Chapo y Damasón López inició en 1999, cuando éste último era subdirector de seguridad del penal de Puente Grande, en Jalisco, y fue cooptado para operar la primera fuga de Guzmán Noera, que sucedió el 19 de enero de 2001. En mayo del 2017, el diario Milenio, basado en fuentes del gobierno federal, aseguró que López Núñez admitió en sus declaraciones ministeriales que si existía una confrontación entre la facción que él lideraba con su hijo, el Minilic, con José Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar Los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán. Sin embargo, negó que el o su hijo el Minilic, hayan ordenado un ataque contra el Mayo Zambada y los hijos del Chapo, el 4 de febrero del 2017 en Sinaloa. Según las mismas fuentes gubernamentales citadas por Milenio, el licenciado aseguró que todo fue un invento. Asimismo, afirmó que ni el ni su organización estuvieron detrás del secuestro de los dos hijos del Chapo en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco.